¡Campana sobre campana, y sobre campana una! ¡Azómate a la ventana, de la saldino en la cura! ¡Campana sobre campana, de la ventana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Hemos ido tu rebaño, a donde vas, a los niños! ¡Campana sobre campana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Campana sobre campana, y sobre campana dos! ¡Azómate a la ventana, de la saldino en la cura! ¡Campana sobre campana, de la ventana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Campana sobre campana, de la saldino en la cura! ¡Campana sobre campana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Campana sobre campana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Campana sobre campana, de los ángeles tocan, que ruedas les traes! ¡Campana sobre campana, y sobre campana tres! ¡Campana sobre campana tres! ¡Campana sobre campana tres! Y a una luna más estrella, cuando, donde quieres ir, voy a cortar, por si es niño, ponerme de lado libre. Y a una luna más estrella, cuando, donde quieres ir, voy a cortar, por si es niño, ponerme de lado libre.